Les informamos que hace pocos minutos autoridades dan seguimiento, informaron sobre el seguimiento que se le da a un sistema de baja presión que rápidamente tomó fuerza en la zona del Caribe, generando así fuertes lluvias, vientos, tormentas eléctricas, además de marejadas. Y Neter pronostica que las lluvias más abundantes se estarían registrando los días jueves, viernes y sábado, así que tendremos un fin de semana bastante lluvioso, principalmente en la zona central, en la zona norte y en el Caribe nicaragüense. Además, las autoridades informaron sobre el seguimiento y las medidas de prevención que desde ya se están tomando en esas zonas del país. Es un centro de baja presión, ustedes pueden ver en la imagen que estamos proyectando en este momento, que de hace unos días atrás, cómo se venía estructurando este centro y al cual iniciamos a darle vigilancia muy de cerca sobre la base de las experiencias que hemos tenido, de la influencia que estos fenómenos ejercen sobre Nicaragua. Ahí podemos ver que este fenómenos se inició de una manera bastante desorganizada el día domingo por la tarde y se ha venido poco a poco organizando de mejor medida, medida hasta que ya tuvimos una muy buena organización el día de ayer en horas de la tarde. En la siguiente imagen, ahí pueden ver otra imagen de los modelos, cómo el sistema ahí en el sector del Caribe estaba formándose, estructurándose y sobre el sector pacífico también había un poco de organización también de centros de baja presión, que lo que hacen es que lo que hacen es indudablemente inestabilizar la atmósfera que circunda el territorio nicaragüense. Ya hemos tenido situaciones como esta hace un año aproximadamente, de tal manera que en función de esta y la época y los antecedentes que tenemos de lluvias en todos estos días, desde el día de ayer hemos orientado a los compañeros fundamentalmente del Caribe a prepararse de cara a posible elevación de los niveles de los ríos, posiblemente prever que puedan darse algunos deportamientos de algunos de estos ríos, por tanto, prever todo lo que signifique estar listo para cualquier inundación dependiendo de la intensidad de la lluvia. Igualmente, hemos orientado a los compañeros del sur de Nicaragua, que puedan verse afectados por esas lluvias intensas que puedan venir de la zona del Pacífico, para que los comités municipales, especialmente aquellas zonas bajas, aquellas zonas bajas costeras, donde por esos oleajes que nos mencionaba Marcio, se puedan ver afectados en algún momento. Así es, Blanca Estela, ya pudimos escuchar la versión de las autoridades, quienes informaban sobre este fenómeno de bajas presiones, que desde ya está causando incidencias con las lluvias. Recordaba el doctor González que las familias que se ubican en estas zonas, desde ya tienen que tomar las medidas y estar atentas también a las recomendaciones de los Comupred. Por otro lado, el gobierno sandinista ya ha activado, ¿verdad?, activado en estas zonas a las personas que trabajan para prevenir fatalidades. En la edición de las 6 de la tarde tendremos un reporte ampliado sobre el seguimiento de este fenómeno natural.